... Suben al ring el general Perón y el embajador del Japón quienes hacen entrega a Sirai y a Pérez de senda medallas recordatorias Se inicia el encuentro De inmediato Pérez se lanza a la ofensiva Nuestro pequeño campeón viste pantalón blanco Su boxeo rápido, vibrante, criollo Enardece al público que corea incesantemente su nombre El constante ataque de Pérez La habilidad de su estilo Llegan a desorientar por momentos al campeón mundial Sin embargo con verdadera calidad Josío Sirai no pierde la calma Y hace frente al aluvión de golpes desencadenado por Pérez Los golpes del Nipón son respondidos por el campeón argentino Con fuertes ganchos de izquierda Y con recias derechas que contienen a su rival Llegan no pierde la calma Y así llegamos al round final, en el cual el campeón se lanza al ataque sin lograr dominar a Pérez. El argentino es alcanzado en el aire por una derecha larga que lo lanza sobre las cuerdas. Pero el golpe no ha hecho mella en su resistencia y de inmediato devuelve a Siray impacto por impacto, manteniendo íntegros su estado y su espíritu de lucha al sonar la campana que pone término al sensacional encuentro. El empate acordado por los jugados no contó con la aprobación de un sector del público, pero en verdad el fallo en sí no tiene mayor importancia. Lo verdaderamente importante es la actuación de Pascual Pérez al enfrentar de igual a igual al campeón mundial de los Moscas. ¡Gracias!